¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un unboxing, o más bien lo diría un bagging. ¿Por qué un bagging? Dirán. Bueno, pues porque, como pueden ver, no es una caja, sino una mochila. Es una mochila la que tengo aquí conmigo. Y es bueno porque, como sabrán, me fui a Estados Unidos y tuve que dejar la caja porque no ocupaba mucho espacio. En la camioneta, así que tuve que dejar la caja. Y bueno, les traigo el primer un bagging en el canal. Y se preguntan por qué un bagging. Bueno, pues porque en inglés bolsa es bag. Y unboxing es sacar algo de una caja. Un boxing caja. Un bagging de bolsa. No sé cómo es esto. Y esta es de la Alienware 14. Verán, ver aquí, esta computadora que es una pasada. Vamos a abrirla y vamos a prenderla. Es una pasada esta computadora de aquí. Muchos de ustedes ya la han de conocer, puesto que muchos gamers ya tienen esta computadora y la usan porque es de alta calidad. Vamos a acercarnos un poquito más para que la puedan apreciar. Sí, tiene lucecitas, pero esa no fue la mayor razón por la cual la compré. Vamos a dar la vuelta. Mientras explico algunas cosas de esta computadora. Como sabían, yo tenía, bueno, tengo una Mac, una MacBook Pro y no corría tantos juegos. Sí los corría, pero como comenté, se calienta demasiado. Y bueno, yo quería jugar, pero no se me calentaba a la vez. Así que decidí comprarme esta computadora porque esta sí corre esos programas que la Mac no puede correr. Y aquí está también esta mochila que, bueno, me venía incluida. Es específicamente para esta computadora. Podrán ver aquí estos zules para que metas tu compu. Es para meter tu compu aquí. Y aquí hay un que está alcochonado. Y seguro ya lo probé porque me la traje de ahí. Me la traje ahí. Vamos a iniciar sesión aquí. Para quedar un poquito de lo que tengo. Vamos a... Ay, me equivoqué con tres en. No me interesa, los dejaré con aquí. Es muy cómodo, la verdad. No se siente el peso de la computadora. Pesa cinco kilos. Pero no se siente porque está muy alcochonada, como pueden ver. Está muy, muy equipada. Este sería mi desktop. Pueden ver ahí tengo algunos juegos que voy a estar subiendo al canal. Y algunos programas que ya descargué por aquí. Está muy chula, está muy chula. También les dejaré en el link, digo en la descripción, el link de la página de Alienware porque se quieren dar una vuelta. No compré una desktop porque, bueno, como saben, como lo comenté una vez, no tengo un escritorio en donde juego. Así que no puedo tener una desktop porque no tengo donde ponerla. Pero una laptop no ocupa tanto espacio. Aquí puedes meter tus libros. Son de dos... Tiene dos compartimientos. Y zíperes. Tiene demasiadas cositas. Tiene muchos zíperes. Tiene muchas bolsas de así. Y aquí hice un poquito más de zíperes. Aquí en esta bolsa que saqué, bueno, pues se encuentra el cargador. Vamos a sacarlo. Ahí hay un alien, como pueden ver. Y... Bueno, aquí está el cargador. No sé cuánto mida el cargador, pero así lo... Como si se llama, amarras o sea... Con esta liga que ya tengo incluida. Y lo amarras para que no te haga tanto bulto. Voy a poner esto aquí. Y... Esto aquí. Voy a acomodar la cámara. Y me voy a despedir. Sé que es un video un poco más... Un video un poco más corto. Dejemos la cámara. Sé que es un video un poco... Un poco más corto. Pero... Este sí. Ok. Voy a acomodar... ¿Cuánto apete? ¿Cuánto apete? El del baño y el del vestido. Sí. Ok. Ahorita. Ya va a... Bueno, han visto una pequeña transición. Es porque... Me tuvieron que hablar y me tuve que salir del cuarto. Y ya... Bueno, lo estaba cerrando. Así que ahora no me salía el tema. Es un video corto. Puesto que... No sé si les interesa saber todo lo del RAM y las digas que tiene y así. Pero... No sé. No creo que les guste eso. Nada más... Quería enseñarles la computadora en la que estoy jugando actualmente. Voy a seguir subiendo videos de Xbox. No se preocupen. Así que nada. Nada más que es la novedad. Como que tener una computadora en la que estoy bajando varios juegos y así. Así que nada. Eso sería todo. Voy a hacer una... Como el pasado video. Voy a... Pasar la cámara sobre todas estas cosas. Para que las puedan ver mientras me despido. Eso sería todo. Espero que les esté gustando. Esto es un unboxing. Y ya mañana no voy a dar un unboxing. No se preocupen. Ah. Ah. Me faltó algo. Me faltó enseñar. Ay. Y es. El mousepad. El mousepad en el que estoy jugando. Que es The Rocketfish. Y ahí tiene dos lados. Uno que se llama Control. Que es un poquito la superficie más dura para que puedas tener mayor control. O... Ah. Tiene un segundo lado. Que es Speed. De velocidad. Está muy plana la superficie. Y el mouse pone muy rápido. Este sí no se los puedo dejar en la descripción. Puesto que no sé. Estaba en la tienda en Best Buy. Y me lo encontré. Y lo compré. Así que no tenía planeado. Exactamente ese. Y ahora sí. Ya. Ya fue todo. Espero que les esté gustando mis unboxings. Y ya mañana no va a haber un unboxing. Va a haber un video. Un gameplay. Nada más. Así que nada. Hagan famoso. Cuídense. Nos vemos en el próximo video. Cuídense. ¡Gracias!